La continuidad de Gerardo Martino ha sido puesta en tela de juicio luego de los malos resultados del tri. Sin embargo, John De Luisa dijo que su continuidad será solamente evaluada una vez que haya terminado la Copa del Mundo respecto al desgaste que Martino haya podido llegar a tener tras las constantes críticas. De Luisa se dijo tranquilo, pues señaló que es consciente de lo profesional que es el Tata para manejar el tema de la crítica RTQ.